Cristian Ponce, Nancy Paso, Música, Marífero, ¡vamos! ¡Vamos, Nancy! Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita ¡Vamos, Nancy! ¡Baila, nena con mi marama! ¡Excelente, Nancy! Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Brindado que estás muy linda Como sueles estar Bueno... Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita, mamita Baila, nena con mi marama ¡Bravo! ¡Señores!